Y muy bien a todos gente, desde ahí soy MrCreelo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en unos vídeos de Fortnite Antes de empezar a explicar un poco de que va el vídeo, vale, voy a poneros a todo el mundo que ha comprado alguna skin de la NFL por pantalla, vale Por aquí estaréis viendo los nombres, los que salen un arroba adelante son Twitter y los que salen sin arroba son Instagram, vale Mucha gente me ha pasado pues capturas de pantalla por Instagram, por Twitter, de las compras con el código, ya sabéis MrCreelo10, vale, en la tienda Y nada, básicamente os lo agradezco pues enseñándolos a todos vosotros en un vídeo porque se agradece un montón Todo el mundo que no me haya pasado también fotos, también se lo agradezco de veras un montón Y si alguno de vosotros todavía no ha comprado nada en la tienda con el código y quiere pasarme alguna fotillo, vale Si compráis alguna cosa no dudéis en pasármela, que seguramente si hay mucha gente que compre más cosas estos días, vale Mañana os sacaré otra vez en el vídeo, ok Ahora sí que sí gente, vamos con el vídeo de hoy Hoy gente os traigo un reto, vale, que me he inventado yo, es un reto extremo el cual os voy a explicar paso a paso de en qué consiste Básicamente para que la gente luego nos diga, has hecho esto, has hecho lo otro, a ver, es un reto que me he inventado yo Entonces yo mismo me he puesto las normas, no, entonces es como no he incumplido ninguna norma de ningún reto, vale, básicamente El reto consiste en ir con la skin de la NFL, vale, ir todo trajeado con la skin de fútbol americano, caer en el campo de fútbol americano de parque placentero Y ahí coger el cofre del medio del campo de fútbol Solamente se puede utilizar esa arma, básicamente si te sale una M4 azul no puedes coger ninguna M4 azul de ningún otro tío No puedes coger ninguna otra arma de nadie, no puedes abrir ningún solo cofre, o sea, solamente puedes abrir ese cofre Simplemente lo que puedes hacer es matar a gente, lootear los materiales, lootear la vida y lootear cualquier cosa que sea, vida o materiales del suelo, vale No podéis lootear cofres, simplemente del suelo, si encontráis un escudo de 50 por ahí, pues lo cogéis y ya está Es un reto bastante guapo, así que gente, os animo a hacerlo, está bastante chulo Así que, nada, espero que haya quedado muy claro, vale, espero que os guste, es una partida bastante guapa Y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, dejad un likeazo que se agradece un montón, adiós Bueno gente, vamos allá, vamos a parque placentero, así que, nada, hemos tenido mala suerte Y justamente salimos por la otra punta, así que, uff, espero que caiga bastante gente por allá Nada, vamos a pasarlo en cámara rápido, ¿no? Porque qué aburrimiento Vale gente, vámonos para allá, vamos para parque, en teoría, vale, tendría que caer gente Ya que es un sitio que es bastante transitado, ¿no? Digamos, ahora como está el desafío este De que hay que matar a tres personas, pues debería haber gente Ojalá esté el cofre, simplemente pido eso, a Fortnite, por favor, que esté el cofre y ya está Si no está el cofre, pues rip, rip y ya está Hay cofre, recemos, un arma que sea automática, un M4 o un... lo que sea, lo que sea, no, vale Este tío va a quedar aquí, no me gusta mucho que caiga ahí porque nos puede ver desde el balcón Va a venir a por nosotros directamente, no, 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 uff M4 azul y bidón, vale, vale, o sea, vale, vale, la partida está de lujo ahora mismo La partida está de lujo Recordar, ¿vale?, que podemos... recordar que podemos lootear, ¿vale?, todo lo que esté en el suelo No podemos lootear cofres, ¿ok? No podemos coger armas, tampoco es solamente el arma del cofre del campo de fútbol No sé, yo espero que haya quedado todo bastante claro, todas las normas del desafío ¿Vale? Luego los cadáveres los podemos lootear, obviamente, el material, todo lo que sea, eh... todo Eh, va súper lagado ese hombre o no entiendo nada En fin, vamos a lootear un poco de Madrid y vamos a por él directamente Me gustaría hacer el challenge mínimo 10 kills 10 kills, yo creo que está guay ¿Dónde está, tío? Vale, lo veo Está detrás de las... Vale, vale, perfecto Una bajita por aquí El tío nos ha defendido, nos está un poco empanado Vamos a ir a lootear el material y todo el tema Las granadas, obviamente, pues no son armas Pues la podemos pillar, a ver, granadas que no maten, ¿vale? Digamos, o sea, las granadas no... Las lapas y las granadas normales que matan, pues no vale, ¿vale? Solamente vale matar con esto Tampoco vale matar a trampa ni nada O sea, simplemente, solo, solamente vale matar con esta, ¿no? Obviamente, pues esto podemos cogerlo Por ejemplo, el lanza... el... las lapas Eh... podemos cogerlo porque no es un arma que mate personas Simplemente es algo como esto, ¿no? Como las granadas estas Entonces... eso Bueno, no, no vamos a coger el... el... Bueno, las lapas, coño No me sale, tío, el lanzamento, ¿sabes? Vale Ok Me da una malita Me ha salvado el... Me estáis parando otro ¡Qué pesado, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué van los dos a por mí? En los que he hecho yo te he entrado bien Me va a matar el otro, tío Me va a matar... A ver, armas no Me va a parar más fuera A ver, esto Me va a matar el otro, tío Vale, hemos tenido suerte Este tío tenía bastante curación Así que... guay A ver, en las manos Tenemos solamente 27 balas Vale, el tío está un poco campeando Digamos El tío se piensa que ha bajado, creo, ¿eh? ¿O no? No sé ¿Va solo a reto a... A pistola pesada o qué pasa? Madre mía, le hemos flotado, tú Flotada a HD ¡Madre mía! ¿Pero qué hablas? Es el mejor del mundo con esa arma Fuera, hombre ¡Lemao, tío! Vale, no podemos coger el cofre Solamente podemos coger cosas que estén fuera de cofres Digamos, que estén al aire libre ¿Vale? Entonces... Eso no podríamos cogerlo Vamos a curarnos He escuchado a alguien, creo Desplegar el parcaída No estoy seguro Hay que tener cuidado Ahora lo tenemos Digamos 3 kills A ver, de momento vamos bien Balas tenemos ahora de sobra 62 balas Tranquilamente podemos matar a uno Y luego pillar más balas del otro cadáver Así que guay Vamos a guardarnos la bendita esta Para podernos curar Que... Para no gastarla básicamente así Voy a mirar si hay algo por aquí Por el suelo a pillar Nada, un arma Mira, un escudito Perfecto ¡Perfecto! Vamos a pillar esto Ya digo Los cofres no podemos pillarlos Solamente podemos pillar el del campo de fútbol Tenemos un cofre aquí ¡No! No puedo abrir el cofre, tío Bro Vale No voy a coger nada No voy a coger nada O sea, he abierto el cofre sin querer Y he cogido 18 balas de su fusil Que no me sirven para nada Vale, la bala de su fusil ¡Tú, tío! Que ahora lo eres un poco tonto La verdad No te voy a engañar Es que ese, no sé, tío Es la manía, ¿no? De cogerlo todo en Fortnite Me cago en todo Como no estoy acostumbrado a hacer challenge Me ponen un challenge Que no tengo que hacer algo Y lo hago, ¿sabes? Porque soy tonto En fin Si abro un cofre Y no cojo nada Es como si no lo hubiese abierto Básicamente O sea, no... No... A ver, los globos Tampoco los voy a abrir Mira, los globos Podría abrirlos, ¿vale? Porque no son cofres Pero como he abierto un cofre No voy a abrir tampoco los globos, tío ¡Hala! Así, no sé Me castigo de alguna forma, ¿no? Es que soy tontísimo Lo bromeo A ver Aquí tenemos a uno Una bala Dos balas Joder El tío se ha quedado una bala Lo que pasa es que A saber dónde se ha metido ¿Eh? ¿Qué hace, bro? Buena, qué loros Ahí lo he hecho muy bien, la verdad Vamos a pillar todo por aquí Las trampas no nos sirven para nada Las fogatas sí nos sirven ¡Wow! Una aca lila, ¿eh? Madre mía Qué bien entraría eso Vamos a meternos en la fogata Vale Lo hemos hecho bastante bien ahí, la verdad El tío sabía que me estaba esperando con escopeta Entonces Le he ido rusheando con construcciones Que es bastante fácil matar a la gente así Le pone una escalera Edita Pone una escalera Edita Una pared Edita, ¿sabes? Y hasta que llegas al tío y lo mata A no ser que te dé un escopetazo en la cabeza, ¿no? A ti ya muerta A ver, ¿ese tío seguirá ahí o qué? ¿Sigue ahí o qué pasa, amigo? Dímelo Dímelo, dímelo ¿Seguirá ahí o qué, tío? No tengo ni idea No creo, ¿no? Nada, este tío se habrá ido ya Sí, este tío se ha pirado No creo, vamos O sea, si hubiese seguido aquí Madre mía, ¿sabes? Si hubiese aburrido ya De esperar A ver, ¿dónde vamos? Aquí cosita, aquí Vamos a pillar esto Vamos a pillar las vendas Venditas y material Vendas, vendas Material Pim pam Vale Ok Eh, ¿dónde vamos, gente? A ver Mmm Eh, yo creo que el mejor sitio va a ser ir hacia el lago, ¿no? Ok A ver, vamos a mirar un poquito por ahí Por... Mira, ahí veo uno Creo que... Mira, ahí hay otro Uno arriba y otro abajo Voy a ir a por... Ostras Vale, el tío se va volando con los globos Vale El tío El tío me va a dar todas las balas, ¿eh? De la ropa Muerto El de los globos se está yendo Y ese tío ya no nos ve ni de coña Eh, bro No te quedes bugeado aquí en la piedra, por favor Vamos a pillarnos esto Esto Las granadas Tampoco voy a pillarme esto Porque podría matar a alguien Y esa no es la intención La intención es matar solamente con el arma del cofre del campo de fútbol, ¿vale? Así que vamos allá Bueno, campo de fútbol americano, ¿no? Ahora ya no es fútbol, sino es fútbol americano A ver Ok, vamos allá Tengo un material Pero, pero, pero Para, para No sé Para parar Cuatro trenes y medio O sea Podemos parar a ocho mil trenes, tío ¿Qué tengo aquí? Quiero ponerme Voy a poner lanzadera Para no poder poner trampas, ¿sabes? Para evitarme Poner trampas Mira, esto por aquí lo vamos a pillar, ¿no? Perfecto Y... Vamos El cofre, no, no No, no No, que no ¡No! Estaba pensando en coger el cofre Madre mía, tío Se me va la pinza A ver, quiero gente, tío Vamos a ir a Vamos a utilizar lanzadera Yo creo que va a buscar a people Que si no, tío Eh What? Where are you? Está bugueado, ¿no? Creo Sí, está bugueado el sonido Aquí Sí, sí Tío, a veces lo del sonido Es un poco XD Vaya empanado, loco Este, tío Vale, muerto este Este tío también Este tío también va a pillar ¿Vale? Este tío está en la bala ¿Dónde vas? Oye, te puedes morir ya Madre mía, tú Es lo que me ha salvado El tío No quería dispararme en ningún momento Simplemente estaba ahí, tío Esperando a que A que pudiese Más allá no lo creo El tío Estaba esperando A la oportunidad Para ponerme la trampa No sé No sé por qué Estaba tan No sé Tan pesado Como ponerme la trampa Oye, aquí tenemos De todo es poco O sea What? ¿Qué es esto? Vale, voy a hacer una cosa Voy a meterme Voy a meterme un bidón Y me voy a llevar Los dos escudos Y un Es que Ya me dos bidones No sirve para nada O sea, al fin y al cabo No Dos bidones de plasma No sirven para nada Me voy a llevarnos los globos También son 15 globos Podemos ir a buscar gente Mi objetivo era hacer Mínimo 10 kills Pero bueno Si podemos hacer 12 o 13 También me molaría 12 o 13 kills También está guay Vamos a ir a Vamos a ir aquí arriba Ups A veces se buguea Lo de construir, tío Y se me queda como apuntando Un poco extraño, tío Esto porque Esto porque está flotando, tío Bonitos bugs de Fortnite, ¿no? Flotando una rampa en el aire Sin cogerse en nada Es como Vale No sabía que la física funcionaba Mira, ahí hay uno Lo veis, ¿no? A por él Vamos allá Si no nos escuchan, nuestro Está más tocado que Tocadini, tío Madre mía Que roro Pero por favor Por favor Que roro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde vas? Que roro ¿Dónde vas? Vale Llegamos 8 kills Quedan 8 personas Vamos a intentar hacer Eso Mínimo 10 Luego ya si podemos ¿Qué es eso? Madre mía Ese tío es un flipado Lo que pasa es que no tenemos armas Para matar No tiene pinta buena O sea, si va haciendo eso Es porque Es bueno Ya os lo digo Este tío es bueno Ya veréis Habrá para matarlo ¿Sabes? Con solo Haciendo el challenge ¿Sabes? Ups Me fui volando Toma Venga Nos vemos Compañero 198 metros Venga, bro Que vaya bien Ahí, tío Me he equivocado Y he hecho el parguera La verdad Un poquillo Pero bueno ¿Dónde está el tío? Ah, que se han caído las cosas para abajo Sí Joder ¿Y de dónde le ha disparado el otro? No sé, tío Era bueno el tío, eh Me hubiese gustado Ese hombre Simplemente Encontrármelo con ¿Cuántos minis? Cinco Vale, ahora vuelvo Voy a utilizar esto Y ahora vuelvo a por ti Me hubiese molado Encontrarme este tío En una partida Con todas las armas ¿Sabes? En una partida normal Hubiese estado guapo, tío Porque no parecía malo Para hacer un PvP y tal Oye, ¿el tío dónde está? Hola 198 metros Ah, el disparo es de arriba de la montaña ¿Qué hablas, tío? Ya ves Sí, sí La disparo es de arriba de la montaña El tío Bueno, vamos a Vamos a pillar los minis Y vamos a por el tío ese Vamos a subir con globos Espero que no me den el aire Porque si ha dado un disparo tan lejos Mejor es bueno Va, vamos para arriba Bueno, tiene que venir él, ¿no? Sí, tío Tiene que venir él What the fuck A ver A lo mejor ha bajado ya, eh Sí, tiene pinta Yo creo que ha bajado ya Mmm Ok Pues vamos a ir por otra Por otra gente A ver Ese tío era muy bueno Ese tío me hubiese molado Encontrármelo en una partida normal Yo con todo el Con todo Con escopeta Su fusil Y todo el tema, ¿sabes? Me dio un challenge Si me hubiese matado ese tío Me hubiese dado rabia ¿Sabes? Porque Al fin y al cabo Me han matado Haciendo un challenge Solamente a fusil, ¿no? Si hubiese tenido escopeta Y más cosas Mejor hubiese sido diferente Entonces me hubiese dado rabia Pero bueno Mira, mira este, tú Agachado ¿Qué coño? A ver, ven pa' aquí Madre mía Me dispara con la escopeta Desde Pekín Express ¿Vale? Vamos a pillar esto Vale, ya hemos 9 kills Quedan 5 Vamos a por las 12 kills 100% Las 12 kills tienen que caer Vamos 12 kills tienen que caer Sí o sí Por cierto Es la primera vez que grabo El desafío Hoy O sea, ayer lo estuve Intentando grabar Unas cuantas veces Estuve como haciendo Como un montón de intentos Y no me salió ninguna vez Y lo hice como 5 veces O algo así Así que espero Que esta vez me salga O sea, es la primera Es la primera partida Que he jugado en el challenge Así que me molaría bastante Me tocaron Nada más muy malas Me tocaron Yo que sé El fusil silenciado gris Que a ver Es un arma que está bien Hice un vídeo Solo a su fusil silenciado gris Hace tiempo Entonces Ya lo hice ese challenge Pero Yo que sé No se me dio bien ¿No? Esa partida, digamos Vamos Vamos para allá No, no matáis No matáis Ese tío Está no mal Está no mal No Tío Esta buena bala Lo he visto de lejos Eh, otro más Madre Nos disparan todos Es bueno este, parece Tiene la escopeta esa Me da un poco de miedo Pero bueno Como lo va a matar el otro Es que hay uno con el knife para allá Buah, está súper tocado Bueno Lo que faltaba Lo que faltaba Oye Se me está bugueando el juego Eh, no me lo voy a jugar ni de coña O sea, pero ni de broma Hay bromas Y luego está esto Y no me lo voy a jugar ni de broma Este challenge Lo hago este intento Como que me llamo Quiero lo tío Madre mía Loco Qué asco El tío se está en la bala El tío ese El tío se está en la bala No sé muy bien dónde ha ido Habrá ido a esconderse por ahí en medio Supongo Por la zona de ¿Sabes? Por la zona esta ¿No? Ok ¿Where are you? Vale, tío Pues ese ha matado al otro El que estaba huyendo de mí Joder, tío Pues nada Las 12 aquí ya no se pueden, tío Nos queda ese y otro más Vamos a ver Vamos a ir a por ese ¿Por qué no le entran las balas? What the fuck Madre mía O entran todas las balas O no entran ninguna Esto es así Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Atentos Vamos a hacer así Oh, desde ahí podría haberle dado Y así Y llegamos aquí Y lo matamos ¡Nos queda uno aquí! ¡Kill, gente! ¡Una kill! ¡Ojo! ¿Vale? Vamos a pillar alturas Bien ¡Uy! Ojo, es bueno, ¿no? Parece ¿O qué? No sé El chico que está navalita, tío El que está sufriendo ¡Ups! ¡Hasta luego, bro! ¡Eh, qué promo! ¡Que me quedo aquí! ¡Wow! ¡En el pie cecido! ¡Alex Herrero 19! ¡Vamos allá, gente! Primer intento de hoy Hemos conseguido el challenge ¿Vale? Hemos tenido suerte también Y nos ha tocado en el primer cofre Un bidón de plasma Y un AMI 4 azul Hemos tenido bastante suerte A ver Está bien, ¿no? Ha estado bien, la verdad Ha estado chulo 11 kills No son ni muchas ni pocas Yo creo que ha estado bastante guay Y nada, gente Si os ha molado el vídeo Dejad un likeazo Que os agradecería un montonazo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!